A partir de diciembre de 2013, Sudán del Sur ha vivido el mayor conflicto bélico desde que concretó su independencia hace siete años. El presidente Salvaquir de la etnia d'Inca y el ex vicepresidente Rich Machar de la etnia Nur, desataron una lucha de poder y una guerra que ha dejado más de 50 mil muertos y al menos dos millones de desplazados y refugiados. En Sudán del Sur, no solo el elemento étnico está en juego, sino que los recursos naturales cumplen también un rol central. Ese país africano tiene una importante reserva de petróleo, lo cual aviva la disputa. Y en busca de la paz, en 2015 la comunidad internacional obligó a las facciones enfrentadas a firmar un tratado que creaba un gobierno de transición. Luego de meses de una frágil tregua, el conflicto estalló de nuevo. Sin embargo, los trabajos hacia el camino de la paz no se detuvieron y ante la presión mundial, el pasado 27 de junio, el presidente Kir y el líder de la insurgencia Machar suscribieron un acuerdo de armisticio. Esta vez, la medida duró solo unos días. Ante la encrucijada y en busca de evitar más muertes, el 13 de julio pasado, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobó, con nueve votos a favor y seis abstenciones, una resolución que prohíbe el suministro de armas a Sudán del Sur desde el 31 de mayo de 2019. Si bien la disposición fue criticada por algunas organizaciones africanas, lo cierto es que apenas seis días después de la resolución, el presidente Kir anunció estar dispuesto a aceptar un acuerdo de paz para poner fin a más de cuatro años de guerra civil y establecer un nuevo gobierno. Este gobierno dotaría al país de cinco vicepresidentes, uno de los cuales sería el líder rebelde Machar y también prevé aspectos de seguridad y reparto de poderes. Desafortunadamente, el tiempo corre en una nación dividida, donde la población ya no confía en sus gobernantes, quienes literalmente se han convertido en sus peores verdugos.